Muy buenos días, soy Beba Palacios y como todos los lunes estamos aquí en el programa de Pasión por tu Bienestar de 10 a 11 de la mañana para resolver temas relacionados con la salud, con nutrición y todo aquello que a veces no sabemos ni por dónde ir o qué hacer, pues estamos trayendo especialistas de todos los temas relacionados con salud y bienestar para que precisamente nos ayuden a profundizar estos temas y a resolver todas las dudas que tengamos. Y bueno, para mí es un honor el día de hoy tener aquí a una especialista, sobre todo en el tema de la tiroides que hoy en día está teniendo tanto boom, que es una health coach que es Debbie Cermeño, que nos acompaña por aquí el día de hoy. Muchas gracias, Beba, muchas gracias por la invitación y bueno, yo vengo aquí a platicarles de todo lo que sé y todo lo que hago. Yo misma padezco de tiroides y bueno, sé que es un tema ahorita que está como muy de moda, ¿no? Claro, claro. Y pues para resolver todas estas dudas, porque a veces pensamos que tenemos y no tenemos, a veces no tenemos y pensamos que no y a la mera hora sí hay. Entonces como estar bien al pendiente de este tema es muy importante y también pues sabemos que es como tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Con mucha cautela porque pues como tú bien me comentabas hace rato, a veces estamos pensando que estamos alimentándonos bien o teniendo buenos hábitos y resulta que estamos haciendo todo para atacar. Exactamente, exactamente. Es súper importante saber detectar bien cuándo es tiroides y cuándo no es tiroides. Y también es algo muy importante que los médicos no nos dicen la tiroides es curable. O sea, no tiene que ser una enfermedad para siempre. Claro, y muchas veces es como ya tengo tiroides y o la típica persona, bueno, a mí me ha tocado muchos casos de tengo problemas de tiroides y 60 kilos así, ¿no? Sí, claro. Yo les digo, finalmente cuando una tiroides se detecta, se puede controlar y pues ahí no hay de qué preocuparse ya mientras estés controlada. Se puede controlar y te puede sentir bien. Y te puede sentir bien, claro. Sí, porque yo luego lo que le digo a todos mis clientes es, es muy fácil, nos acostumbramos muy rápido a sentirnos mal. Claro. Y ya es como, pues ya vives con los achaques. Sí, y te piensas que es lo normal. Es lo normal y no, lo normal es estar sano. Exacto. Entonces, bueno, hay que ver cómo y por dónde y darle chance al cuerpo y que se recupera. Claro. Oye, Avery, cuéntanos un poquito como de tu historia. ¿Fue primero que identificaste que tenías tiroides y luego quisiste estudiar algo relacionado con esto o ya habías empezado a estudiar algo de salud? No, bueno, yo tengo, yo tengo tiroides desde hace 11 años. Ok. Sí, súper chiquita. Después de mi primera bebé me diagnosticaron tiroides. Yo nació, lacté seis meses y después de la lactancia me vino así como una enfermedad horrible. Estuve un mes casi en la cama, no podía cargar, se me empezó a caer el pelo así, bueno, gordita, no podía bajar de peso, con mucho frío. Eran muchos los síntomas y pasé de un doctor a otro, de un antibiótico a otro hasta que uno me mandó a sacar análisis de tiroides y me dijo, tienes hipotiroidismo a todo lo que da. O sea, ya hasta el corazón estaba súper lento. Ya, ya. Entonces, bueno, fue ahí cuando empezó como todo mi viaje por todo este mundo de la tiroides. Claro, claro. Y me empecé con las pastillas, empecé a tomar pastillas y es, bueno, los que padecen de tiroides sabemos que es, te las tomas, ves cómo te caen y vuelves a sacarte análisis y así es toda la vida. Claro, claro. Y seguir jugando a ver cuál es la dosis. Exacto, cuál es la que te cae bien, qué pastilla, qué hormonas, si es la T3, la T4, a ver por dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que también llegó a un punto que dije, híjole, es que pastillas para toda la vida, híjole, o sea, parece que no, pero para toda la vida es mucho, mucho tiempo, ¿no? Y bueno, mi papá se enferma de riñones y me doy cuenta que uno de los efectos secundarios de las pastillas afectan mucho los riñones. Entonces, bueno, mi papá se enferma de riñones, mi abuelo murió de riñones y dije, y bueno. No sé, sí, ya tengo la tendencia como genética. Como para qué me sigo, ¿no? Para qué le busco, claro. Entonces, bueno, ya también desde antes como sufro de muchas alergias, bueno, sufría de muchas alergias, era súper alérgica y me empecé a meter como en todo rollo a la alimentación y empecé a cambiar mi manera de comer, mi manera de ver las cosas, también era mucho más gordita. Dejé de hacer dietas y me dediqué a enfocarme a estar bien y a buscar qué es lo que le caía bien a mi cuerpo, ¿no? Entonces, ahí fue donde me decidí y estudié como health coach en el Integrated Nutrition en Nueva York. Ajá. Y bueno, me certifiqué y he descubierto un mundo de posibilidades. Les puedo decir que todas mis alergias prácticamente al 95% desaparecieron. Bueno, yo era una persona que vivía diario con una pastilla para la alergia porque si no, me moría. Ahora era una gripa, la inflamación, la sinusitis, los ojos, asma. Si no me cuidaba una alergia, se me complicaba con asma luego, luego. No, bueno, yo padecía muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, las alergias por esa parte ya, todo mi sistema digestivo también súper regenerado, que también tiene mucho que ver con la tíoide. Y como decías tú, a veces te acostumbras, bueno, un poquito de gases, un poquito de inflamación o estoy estreñida. Mi normalidad es hacer un día sí y un día no. A ver, no, comadre. O sea, lo normal es hacer todos los días, por lo menos una vez. Lo normal es no tener gases, es no sentirte inflamada, no tener dolor. No, no, no. Y lo normal es estar sano. Exacto. Dejar a tu cuerpo que vaya y fluya. Exactamente. Entonces, bueno, ya también, bueno, tengo tres hijos, entonces también como que estoy mucho en el rol de la alimentación y cuidándolos a ellos y pues creo que hasta eso tengo unos niños súper sanos, o sea, se enferman con todos los niños, pero nada grave. Sí, nada grave o gripa así de que en cama muchos días. No, 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 no. Yo soy, me he vuelto súper anti medicinas. La medicina para mí y para mi casa es la comida. Claro. No, toda nuestra comida es nuestra medicina. Entonces, bueno, pues de ahí en adelante fue como empecé, acabé mi certificación y hice un curso especializado en tiroides. Eso es lo que me encantó porque yo, bueno, a Bebi hace años no la veía y de repente en Facebook, pues bueno, de toda la vida nos teníamos tal vez de chiquitas, no sé, porque íbamos en la misma escuela, ni siquiera en el mismo año. Y de repente veo así que Bebi Health Coach, no sé qué. Dije, no, la tengo que invitar al programa que nos comparta. Es que más cuando pusiste tiroides, dije, bueno, eso es como el boom. Y la verdad es que hay muy pocas personas en realidad especializadas, así que no sea el endocrinólogo, no? Tal vez que siempre es como, como dices, ir al médico a ver que en casos es sumamente necesario algo, algún complemento o algo, algún medicamento. Pero es que la verdad es que en muchísimos casos no, no? Yo he platicado en algunos otros programas. Igual lo mismo que decían es que alergias, sinusitis, colitis, gastritis, acné y punto. Yo me traje verites, que es como el complemento de las alergias, que es la sensibilidad alimentaria. Y resulta que también todos estos síntomas, bueno, o la mayoría de estos síntomas se pueden quitar con los alimentos. Entonces, como dices, qué padre encontrar como a gente que nos estamos preocupando de alguna forma natural. Es no darnos nada, sino nada más quitar lo que para tu cuerpo es tóxico. O poner alimentos en forma natural, no? Yo creo que nuestro cuerpo es súper sabio, es una máquina súper sabía, no se equivoca. O sea, por más cosas que le echemos, nuestro cuerpo se sigue encargando de respirar, de latir, de funcionar por más químicos, más medicinas, más. O sea, es muy sabio. Entonces, bueno, yo también lo que les digo luego cuando tratamos con cosas naturales, no son pastillas mágicas, no? O sea, no es como que me tomo, no sé, mi avena y voy a sentirme bien. No, es un proceso, es como darle chance al cuerpo, pero limpiar. Sí, poco a poco. Pero no saben los beneficios tan grandes que tiene. O sea, es muy, muy, muy padre. Oye, a ver, entonces estudiaste esto en Nueva York, dices, no? Y bueno, ya después de que estudiaste esto, dijiste un curso en tiroides. Ajá, sí, sí, sí. Un curso especializado en tiroides con Andrea Beeman. Ajá. Ella es también una, es una health coach y un natural chef. Y ella se dedica a todo esto, está muy metida en la parte también de la herbolaria y todo. Qué padre. Y bueno, estudié con ella también cuatro meses. Mucho como con alimentos, así me imagino. Todos con alimentos y forma natural, sí. Eso es lo que ahorita nos tenemos que compartir un poquito. Muy natural. Y también la tiroides también tiene mucho que ver con lo emocional. Claro, claro. Yo justo hace poquito fui con, de hecho, una persona que me dio un masaje que te lee en el cuerpo y demás. Y me dijo algo así de, tú como que callas muchas cosas. Y no sé qué tanto. Yo no, para nada. Yo hablo muchísimo. Me dijo, a ver, es diferente hablar que guardar. Me dijo, si no, a veces hasta incluso se puede impactar en lo físico tipo tiroides. Y yo así de, Dios, me acaban de identificar. Y sí, como dices, la verdad es que finalmente todo lo corporal que nos pasa, una diabetes, una hipertensión, todo es como un síntoma de lo emocional que traemos, ¿no? Yo soy mucho de la idea de atacar los problemas de raíz. O sea, no te tomes una pastilla para quitarte el dolor de cabeza, sino ve que te está ocasionando ese dolor de cabeza. Claro, claro. ¿No? Y de ahí, bueno, sacamos muchas cosas. Sí, pues ahí traemos el mismo chip, entonces, sin querer, queriendo que me da muchísimo gusto, la verdad. Porque sí, como dices, se puede estar con antibióticos, antihistamínicos, antiinflamatorios, o lo que tú quieras. Y al final del día estás matando el síntoma. Sí, pero no estás atacando la raíz, ¿no? O qué te está diciendo ese síntoma de cómo está tu cuerpo, ¿no? Como que a veces no vemos que te puede estar reflejando algo que está más grave por dentro y que no estamos atacando la raíz. Sí, sí, te entiendo perfecto. Aparte, son cosas súper sencillas luego. Tan sencillas como, no sé, o sea, tengo dolor de cabeza toda la mañana. Bueno, y te estás tomando cinco tazas de café. Bájale el café y se te va a quitar el dolor de cabeza. Claro. O sea, no trasciende más allá de las cosas. Sí, es como escuchar lo que el cuerpo nos quiere decir a través de los síntomas, ¿no? Es aprender a escuchar a nuestro cuerpo exactamente a la casa, en el clavo, que es algo que con tanta cosa que hay en MEA y con tanta publicidad, tanto marketing, como que hemos dejado a un lado nuestro instinto. Exactamente. Y ya no escuchamos lo que nuestro cuerpo quiere. O sea, ya seguimos una rutina y como que ya ni te das tiempo ni de prestar atención ni nada, ¿no? Yo, bueno, me encanta poner el ejemplo. Yo les digo, es como si fuera un sillón que está manchadísimo. Si le cae una manchita más, pues tal vez no te enteres, ¿no? Sí. Pero cuando ya lo empiezas a limpiar y a desempolvar y a quitar todo eso percudido, ya quedas limpio. No, bueno. Y ya tomas algo, ya tu cuerpo te va a volver a avisar, ¿no? Claro. Por lo tanto, es como estar atenta a estas señales de decir, oye, voy a tratar de limpiarme y todo, y vas a ver cómo el cuerpo mismo te vuelve a avisar, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que es un tema importantísimo esto de la tiroides. Vamos a ir a un pequeño corte para seguir aquí con Debbie, que nos viene a compartir todos sus conocimientos relacionados con la tiroides. Igual si tienen dudas, bueno, pues les encargamos que nos escriban por ahí en la página de Facebook. Ya saben que estoy en Beba Palacios, va todo junto. Y cualquier duda que tengan, pues aquí estamos encantados de apoyarles con las respuestas si es que las tenemos y si no, pues nos las llevamos de tarea. Nos las llevamos de tarea y seguro se las tendremos pronto. Claro que sí. Bueno, pues estamos aquí en Pasión por tu Bienestar y nos vemos en unos minutitos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es la tiroides? ¿Qué síntomas tenemos? ¿Cómo podemos saber que si es una tiroides como tal? Es súper importante, como te decía ahorita, aclarar bien, ¿qué es la tiroides y dónde está? La tiroides es una glándula que está aquí, exactamente, es en forma de mariposa. Ajá. Muchas, muchas cosas. Como alteraciones que pudiera haber, ¿no? Sí, este, la mayoría de ellas con alimentación son curables. Entonces, si tú padeces de tiroides y no te han radiado, no te has tomado yodo radioactivo ni nada por el estilo, todavía tienes una esperanza muy grande de salir adelante y en algún momento poder dejar tus medicamentos. Eso es súper importante. Y eso es saberlo, porque a veces pensamos que ya por tener un problema de tiroides. Y mismo estamos condenados a tomar la pastillita. Toda la pastillita, todos los agravos y eso. No, no, no. Entonces, es muy importante, ¿no? También la tiroides se ha vuelto una enfermedad muy de moda, muy, muy, muy de moda. Todo mundo tiene tiroides. Ahorita es mucho entre las mujeres, más que nada. Yo el sábado hablaba con una tía y me decía, es que no entiendo por qué dos de mis hijas tienen problema de tiroides y ni yo, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni nadie. ¿Qué está pasando? Bueno, hay varios casos en que tienes tiroides como mal diagnosticada porque te da tiroides, pero no es que sea la tiroides el problema, ¿no? Es como una consecuencia. Entonces, bueno, una de ellas que a mí se me hace súper importante es la deficiencia nutricional en el cuerpo. Cuando a ti te faltan nutrientes, automáticamente te viene un hipotiroidismo. Claro. Entonces, como en qué situación esto se da, en un embarazo o en una lactancia, es súper común que haya este... Sí, por falta de algún elemento. No, claro, está el bebé y el bebé absorbe absolutamente todos los nutrientes del cuerpo. Claro. Entonces, eso viene a hacer a que a ti te falten. Entonces, tu cuerpo se pone en stand-by y empieza la tiroides, ¿no? Claro. A funcionar mal, a funcionar de más, a funcionar de menos. Entonces, puede pasar y yo creo que es una de las cosas que a mí me pasa. Sí, sí, sí. Y por eso también es importante decir, a ver, no es que el embarazo lo esté provocando más bien. No, 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 no. La falta de conocimiento de qué demanda mi bebé para de esos nutrimentos tener más cantidad, ¿no? Y así es como tenemos que ir funcionando y viendo cómo es, ¿no? También ahorita, o bueno, ahorita ya no tanto, pero hace unos años estuvieron muy de moda las dietas sin grasa. Claro. Sin grasa. Bueno, la hormona tiroidea para funcionar necesita grasa. Claro. Yo les digo, bueno, hay que saber qué tipo de grasa, pero la grasa es indispensable para el cuerpo, ¿no? No podemos dejar de comer grasa y la falta de grasa puede generar un problema de tiroides en nuestro cuerpo. Claro. Entonces, bueno, por ahí, por un lado. Por otro lado, también la fatiga de las glándulas superadrenales. Eso también es súper importante. Las glándulas superadrenales, para los que no saben, están arriba de los riñones y les dicen como las baterías humanas. Ajá. Son las que regulan a nuestra energía y nuestra resistencia. Y también si les metemos mucho, 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 mucho estrés, el nivel de vida que llevamos hoy en día, voy, corro, vengo, bajo, subo, hago ejercicio, los niños, el trabajo. No duermo, no caer. Claro. Nos acostumbramos a eso de las glándulas superadrenales, las tronan. Claro. Sí, es como una batería, como dices, ¿no? Si la estoy mojando, subiendo, bajando, como que la llegamos a tope y tronan. Bueno, por todo eso, también podemos tener un problema de tiroides, ¿no? Perfecto. También otro caso que me ha pasado y que es también un poco por la tendencia que vemos hoy en día, el hacer mucho, mucho, mucho ejercicio nos causa problemas de tiroides. Hay cuerpos que son súper atléticos y hay gente que está hecha para hacer ejercicio de alto rendimiento sin que le pase nada, pero hay gente que no. Y tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo cuando dice no. O sea, tranquila, tú estás hecha para otro ejercicio. Sí, aparte lo tipo, no es que no hagamos ejercicio, a ver, hay ejercicio, hay que hacer todo si a todos nos viene bien, pero ¿qué tipo? ¿En qué tipo, en qué cantidad y en qué medida, no? Sí, hay un caso de una señora que ella corría cinco veces a la semana y hacía dos clases de spinning. Y decía, ¿por qué no puedo bajar de peso? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? Bueno, empezó a hacer yoga cuatro veces a la semana y a correr dos y empezó a bajar y a bajar y a bajar y a recuperarse y a dormir y a sentirse bien. Entonces, bueno. Sí, cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo es diferente, saber escucharnos, saber qué nos funciona y por dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo también que, entre todo, hay que también saber reconocer los síntomas, ¿no? Muchos síntomas de tiroides es el bocio, que le llaman, que es la inflamación de la glándula de la tiroides. También es mucho cansancio, dolor en las articulaciones, frío, los ojos altones, la piel muy reseca, muy como quebradiza. Este, caída de pelo, sueño, mucho sueño, pero como ese sueño que no es reparador, porque pueden dormir y dormir y dormir y dormir y siguen cansados. O sea, eso es algo como muy básico. Entonces, bueno, también el nivel de estrés que llevamos también afecta muchísimo nuestra tiroides, eso también. Y el contacto ya, bueno, más con la naturaleza, bueno, el alejarnos del contacto, lo que nos daña, ¿no? Entonces, bueno, por eso ahí vamos en este camino, poco a poco, ¿no? Perfecto, ¿no? Fue muy interesante. La verdad es que es importante escuchar todos estos síntomas, no confundirlos. También muchas personas quieren a fuerza casi que tener tiroides para echarle la culpa a alguien de sus kilos. O como les decía Debbie, ¿no? Hay personas con 50 kilos y quieren decir que es la tiroides. A ver, no, la tiroides es regulable, es reparable. O sea, podemos hacer muchas cosas que están en nuestras manos. Y sobre todo con cuidado de la alimentación, que qué mejor herramienta, que es algo que hacemos todos los días. Todos los días. Eso implica que todos los días puedes estar haciendo algo por tu salud, ¿no? Sí, es nuestra medicina, es lo que tenemos a la mano. Pero sí también con la alimentación hay que saber qué, ¿no? Entonces, bueno, si quieres podemos explicarles algo de esto. Claro, aquí tenemos una, trajimos una serie de productos que Debbie nos va a platicar un poco. Qué es bueno, qué no es bueno, qué es recomendable. Bueno, hay varias cosas que son como muy comunes que nosotros hacemos, que creemos que estamos comiendo súper bien y súper sano, ¿no? Todo el mundo dice ahorita espinacas, brócoli, kale, acelgas, este... Todo lo verde. Todo lo verde, ¿no? Y luego también las almendras. Las almendras son buenísimas. Entonces, bueno, hablando de ciertas cosas en especial, todos estos alimentos, las espinacas, el kale, el brócoli, son inhibidores de yodo en el cuerpo. Fíjate, y todo el mundo diría, bueno, tienes tiroides, estás subiendo de peso, come verduras verdes. Come verduras verdes. Claro, claro. Y no. Entonces, bueno, si van a comer verduras verdes y tienen tiroides, la recomendación es reducirlas en la medida de lo posible y comerlas cocidas. Ok, perfecto. Sí, entonces, ¿por qué crudas inhiben la producción de yodo? El yodo es indispensable en el cuerpo para generar hormona tiroidea. Y el problema es que el cuerpo no lo genera, lo tenemos que obtener del alimento. Entonces, a menos que el alimento por sí solo lo tenga, pues no vamos a obtener yodo de ninguna otra manera. A ver, y ahorita que si es de las verdes, por ejemplo, ¿es todas las verdes, como quien dice? ¿O hay algunas que...? No, hay algunas que sí y hay algunas que no. Las que más te dicen que no es el kale, que es como ahorita boom, de súper moda. Claro. Entonces, por el kale, las espinacas, el brócoli y también, bueno, las almendras, como ahorita lo mencionaba, tienen la cáscara de las almendras, tiene unos antinutrientes que son dañinos para nosotras, las que padecemos de tiroides. Entonces, está bien que comas almendras, pero luego la gente se la pasa con almendras también. Claro, como se puede. A ver, las semillas son muy buenas. Son muy buenas, hay que saber cuáles, exacto. Y yo no digo que no, y son buenísimas, y a mí me encantan, pero en vez de comérmelas, ya me las como una vez a la semana. Claro. Oye, y ahora, por ejemplo, la leche de almendra para una persona con tiroides, o mejor tomar una de arroz, una de coco. Yo tomo leche de almendra ocasionalmente, yo tampoco la recomendaría del diario. Perfecto. Pero hay leches vegetales, hay muchísimas, y podemos irle variando. Perfecto. Entonces, bueno, así por un lado, la maca, que es un superfood. Es un superfood y está súper de moda. Está súper de moda y es muy buena, pero tampoco la maca del diario, del diario, y al mismo tiempo viene de una semilla. Claro. Entonces, pues viene... O sea, para la tiroides tampoco es tan recomendable. Tampoco es recomendable. Y a veces diríamos, a ver, la maca te da mucha energía, te da vitalidad. Ajá, te da vitalidad, te ayuda a regular todo el sistema de fertilidad, que se vea afectado con la tiroides. Y eso es por eso como que mucha gente con tiroides se va por la maca. Pensarías que solucionas como el síntoma, pero en realidad que sepamos que no es lo más recomendable. Será para una persona como que dice que no tuviera problemas de tiroides con cansancio, con, ¿no? Sí, exactamente. También cuando tenemos problemas de tiroides y estamos en el proceso de curarla, o sea, en ese proceso, también se aconseja eliminar el gluten. Perfecto. O sea, todo lo que tenga... Todo lo... Eso no significa que no vuelvan a comer gluten. O sea... Pero como afecta mucho la vellosidad también del intestino, del cuerpo... Entonces es por un periodo de tiempo se recomienda dejar el gluten, al igual que los lácteos. Pero los lácteos, se recomienda mucho los lácteos fermentados. Ok, perfecto. Que viene siendo el yogur, en mi caso yo el que recomiendo muchísimo es el yogur de búlgaros. Perfecto. Que es una maravilla. Este, yogur de búlgaros, no sé exactamente aquí dónde se puede conseguir. Yo tengo búlgaros. De gente, de persona en persona. Yo tengo un pacientito que siempre me ofrece, ¿quieres búlgaros? Yo también tengo búlgaros, ¿quién quiera búlgaros? Yo también, a veces, porque como se reproduce, a veces estás buscando a ver quién se le gusta. Claro, claro. A ver, a ver, a ver, y ahorita que dices que te pueden, bueno, decir si necesitan búlgaros, ¿dónde se pueden comunicar contigo? ¿O qué página tienes en Facebook? Por Facebook es Devis Hermenio Health Coach. Ajá, ¿es con doble B? Doble B y E. Y la página web es www.devishermenio.com. Ahí me pueden encontrar sin ningún problema. Perfecto. Cuando se les ofrezca. Y vamos a poner aquí una imagen también para que vean la página de Debbie, que es www.devishermenio.com. Ahí le pueden escribir cualquier duda, comentario. La verdad es que sabe muchísimo del tema y pues qué mejor que como confirmar las cosas o resolver dudas con alguien que sabe de esto, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que el brócoli, la espinaca, la maca, la almendra, bueno, son alimentos que hay que tratar con respeto, ¿no? Con el problema de tiroides. También es súper importante porque luego también ahorita está como de moda el ser vegetariano, el ser vegano, todo eso. El 70% de las personas vegetarianas o veganas tienen problemas de tiroides. Y mira, yo no es que coma mucha carne, no soy fanática de la carne. Procuro comerla una vez a la semana y me refiero a carne y a toda la proteína animal, ¿no? Sí, 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 pollo, carne, pescado, lo que sea. Y, pero, trato de consumir una porción razonable en la semana y también, bueno, hago unos caldos de hueso que son magníficos para las personas que tenemos tiroides. Son magníficos para los que tienen deficiencias nutricionales. Tienen una cantidad de nutrientes, son una bomba de minerales y son divinos también los caldos de hueso. Entonces, bueno, por ese lado, así, yo recomiendo mucho que sigan comiendo su proteína, no la dejen. Sí, la verdad es que tiene propiedades que finalmente es imposible, de verdad, imposible obtenerla de... O sea, claro que buscar la mejor calidad en la que no tenga grasas saturadas, que esté en un lugar que no esté con, no sé, con puras hormonas. Si se puede, orgánico, orgánico, es súper importante, ahorita que tocamos el tema, tratar de comer orgánico también en el proceso de estar curando a la tiroides. Luego me dicen, es que es súper caro. Yo, bueno, velo como una inversión, que es como tu medicina, así como cada semana vas a la farmacia y compras algo, pues ve lo que vas haciendo orgánico. Si no te causaría el normal al orgánico, esta diferencia únicamente es lo que le estarías dando al medicamento, que en realidad es mucho menos que el medicamento. Todos los pesticidas, los fungicidas, todos esos son súper tóxicos y es para el sistema endocrino en general. Sí, claro. A tener esos animales en casa o en un terrenito, o qué sé yo, con conocidos. O sea, la verdad es que me dicen, es que antes no pasaba eso, no, es que antes todos comíamos orgánico. Bueno, no nosotros, sino nuestros abuelos, bisabuelos. No, no existía, no existía lo no orgánico. No existía lo no orgánico. Entonces no es que sea una moda, es que más bien eso es lo que era, ¿no? Es que luego, como decían, ¿en qué momento pasó a ser lo orgánico? Algo raro, ¿no? Exacto, algo raro, algo caro, algo cotizado, cuando en realidad era lo que era. Es súper importante. Luego también ahorita, si tú te comes una manzana, tiene alrededor del 70% menos de nutrientes que tenía hace 100 años. Y eso es por todo lo que tiene la tierra, por todo lo que tiene el agua, los fertilizantes. Bueno, les ponen ceras para que duren más tiempo. Entonces estamos llenas de muchas cosas. No es para satanizar, pero es para decir, hacer un poquito de conciencia de que todo lo que llevamos a la boca, cada cosa que tú comes, te está dando o quitando salud. Yo también soy como muy, hago mucho hincapié siempre en que controla lo que comes en tu casa. Tampoco seas tan clavado y no vuelvas a salir a comer nunca afuera. Si te invitan, ve y come a un restaurante o algún otro lado. Pero si puedes controlar lo que hay en tu casa y puedes ver y ver las mejores opciones para ti y para tu familia, también está padrísimo. Claro, si te ahorras muchísimo tiempo de malestares, enfermedades, idas a cama, ¿no? Sí, no, bueno. Y sí se ve mucho el cambio. Entonces, la verdad que qué padre oportunidad de poder estar conociendo todo eso. Entonces ya sabemos qué alimentos como que no. Ahora, alimentos que tú dirías benefician a la tiroides o le vienen bien, la regulan. Sí, mira, todos los granos enteros, la gente, oímos carbohidratos y nos espantamos, ¿no? No, hay una infinidad de carbohidratos y carbohidratos son desde frutas y verduras hasta pasteles y galletas, ¿no? Entonces hay que saber escoger nuestros carbohidratos. Los granos enteros son una maravilla para los que padecemos tiroides. Y podrían ser como, por ejemplo, a ver, para que quede muy claro aquí. Arroz integral, avena, quinoa, este, bueno, esos son los más comunes aquí en México, ¿no? Ajá. Este, todos esos, porque también el bullet, el millet, o sea, hay muchos granos, pero bueno, aquí en México, ajá, los que encontramos son esos. Un desayuno de una avena es buenísimo. Y como les digo, a ver, saber qué avena, yo les digo, por favor, compren la natural. Sí, sí, sí. A veces te van por la avena, es que es de sobrecita, es que es lágrima, es que no tiene calor, es que, a ver, es que lo lágrima fuera de la cabeza. Es mejor consumir poquito que de verdad nutra. Ahora, y no significa que porque no es lágrima, entonces es la que tiene azúcar. Bueno, no, o sea, la avenita natural. No, 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 la avenita natural. Y no hay que tenerle miedo ni al onolite, ni al azúcar natural, es lo que yo digo, ¿no? O sea, luego también hay una frase muy chista, dice, si en realidad no light y lo fat free, lo diet y todo eso funcionara, no estaríamos enfrentando la crisis de obesidad y de salud que hay hoy en día, ¿no? Sí, y lo que vemos que finalmente todos esos endulcorantes, conservadores y demás, es cuando problemas, o sea, a gran escala, o sea, obesidad, diabetes y los niños, ¿no? Sí, problemas de hipertensión, de corazón, o sea, de lo que sea, entonces, yo sí recomiendo muchísimo, este, de todos los endulcorantes, principalmente, enfocarse en endulzantes naturales, me dicen, ¿con qué endulzas? Principalmente, o estevia natural, o miel de abeja, la miel de abeja es buenísima. Buenísima, claro. Ahora, no, sí, no, en realidad sí son pequeñas cantidades, de maravilla, ahora sí hay que tener presente, sí hay un problema ya de triglicéridos, de diabetes, o algo así, yo por ejemplo, tengo diabetes, pues igual y la miel de abeja no me viene. No es bien, ajá. Pero ponemos un poquito de estevia puro y con eso tenemos, ¿no? Con eso tenemos, y la plantita de estevia, la tienen aquí en el centro, son buenísimas. Y la hojita, con la hojita, endulza muchísimo, ¿no? O también hay azúcar de palma de coco, o sea, muchísimas cosas que pudieran utilizar, ¿no? La verdad es que sí. Entonces, bueno, la avena en especial es muy buena, tiene mucho yodo, y como decíamos, tenemos que ver de dónde conseguimos yodo. También otra cosa que... Y con leche vegetal, que hay que recordar, en el proceso, bueno, ya hemos hablado de los lácteos, que ya saben que soy fan de dejarlos a un ladito, pero bueno, y la verdad, sobre todo en esta etapa de menos, en esta etapa de limpieza, quien quiera ver como alguna mejora, pues eso es lo con leche vegetal. Dejar todos los lácteos, leche vegetal, y como tú ya lo has dicho, coco, avena, arroz, almendras, de jem, me falta alguno traje, no sé. A ver, coco, arroz, almendras, jem, avena. Pues hay incluso de nuez de la India. Ah, sí, la de nuez de la India. Acabo de ver en Costco de nuez de la India, ¿eh? Por salir. No, pues que bueno, y los que no consigan en mi consultorio, ya saben que también por ahí, lo que no encuentran, me avisan y se los traemos. Sí, muy bien. Entonces, muy bien. A ver, y otra vez, si nos puedes recordar, por favor, cómo se pueden contactar contigo para que tengan aquí muy presente todos. Claro que sí, es, el mail es coachdebi, con Z al final, arroba gmail punto com, o la página de internet es debi punto sermeño punto com, no, perdón, debi sermeño punto com, y la página de internet, digo, la página de Facebook es debi sermeño health coach, ahí me encuentran también en Facebook, y ahí estamos para todo. Pues muy bien, pues nos vamos a ir a un pequeño corte para volver a este programa y seguir hablando de este tema tan interesante con Debbie, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí de vuelta en Pasión por tu Bienestar con Debbie sermeño, hablando acerca de qué alimentos nos vienen bien cuando hay problemas de tiroides. Ya me hemos comentado que, bueno, entre ellos estaba la avena. Sí, que son todos los granos enteros. Los granos enteros. La quinoa también es buenísima. Perfecto. Que la quinoa, ya que la aprendes a cocinar, es una chulada. Es una chulada, claro. Es una chulada, se cocina en tres segundos y es muy versátil, dulce, salada, como querramos, ¿no? Este, otra cosa, la que es súper buena para la tiroides son las algas marinas. Perfecto. Todo lo que viene del mar, obviamente trae mucho yodo. ¿Y esto cómo lo podrías preparar las algas marinas? Las algas marinas, mira, hay dos opciones en las que a mí me gustan prepararlas mucho. Cuando vas a cocinar los frijoles, le echas un pedacito de alga. Ah, así tal cual. Tal cual. Así como le echas sal, le echas tantita alga y con eso se le queda en el caldo de los frijoles todo ese yodo y es una maravilla. Sí, a la hora de tomarte calcilla estás consiguiendo tanto lo de la lumenosa como lo de la lumenosa. Sí, y puedes, al final ya sacudes tu alga y la tiras porque ya le quitaste todo. Sí, como si fuera casi que tu perejilo, tu cilantro, tu cilantro, lo que sea. Ah, mira, qué bien. Esa es una manera. Otra manera, bueno, pues en todos los pescados, en las sopas, puedes picar alga y le puedes meter alga y súper rica, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Otro remedio también que me encanta del alga es cuando tienes el bocio, o sea, la tiroides es muy inflamada, hacer unos grabs de alga marina, la mojas la alga y te la pones así como con una toalla y a lo mejor una venda y te la amarras y te duermes así. Al día siguiente, la tiroides amanece súper desinflamada. Qué impresionante. No sé que está físicamente. Físicamente, aunque sea externa en contacto. Entonces, bueno, yo nunca tuve bocio, pero las personas que sí, mis compañeros, o sea, en una semana vieron, o sea, el cambio radical de tener la glándula, ¿sí? A no tenerla. Pues qué interesante eso, para que vean, no sé quiénes ya empiezan a notar como una inflamación evidente, pues pueden probar también para que se quite eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, las algas marinas, me acabas de comentar que vas a traer algas marinas para que, para todos. Pero es que también, bueno, el teléfono de mi consultorio para que sepan es 2.45.10.86. Ahí ya saben que doy las sesiones de nutrición. También tenemos lo que es la prueba de Veritest, que es para saber a qué alimentos somos sensibles. Y.